Hola, ¿cómo están mis amigos? Vamos a hacer varias cosas que les va a ayudar, una para el cabello, otra para la piel. Esto tiene que ver con la temporada. Estamos entrando en invierno, hay muchas personas, especialmente mis seguidoras mujeres, que me están diciendo que se les está cayendo el pelo. Hay otras personas que también me lo están diciendo porque pasaron por COVID. Entonces, les voy a dar un santo remedio, algo que pueden utilizar para el cabello, que lo pueden hacer en su casa. Hay gente que me pregunta, doctor, pero entonces si usted está diciendo estas cosas para el cabello, ¿qué le pasó al suyo? Lo mío es genético. Ya yo no tengo esperanzas, pero muchas de ustedes sí tienen esperanzas y eso es lo que les voy a enseñar. Vamos a empezar primero con una mascarilla para el cabello. ¿Qué necesitan? Necesitan yogur griego, necesitan el té de flor de jamaica de santo remedio, necesitan la biotina de santo remedio y el zinc. Bueno, lo primero que van a hacer es el yogur griego. Vamos a ponerlo aquí en este envase. Ok, fíjense que el yogur griego tiene proteína, lo cual es importante para el cabello. También tiene grasa buena. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, entonces ahora el té de flor de jamaica, además de tener antioxidantes importantes, también tiene queratina, que es importante para el cabello. Muchas de las cosas que ocurren en invierno es que por el frío el cabello tiende a caerse más. Además, muchas mujeres usan el secador con más frecuencia y también eso lo afecta. Aquí tienen la primera bolsita. Vamos a ponerlo ahí. Del té de jamaica. El santo remedio. Ustedes no se imaginaban que yo sabía hacer esto. Aunque no tenga cabello, sigo siendo médico y me siguen encantando los remedios naturales. Vamos a ponerle dos bolsitas de té de flor de jamaica. Ahora, fíjense, la biotina es una vitamina que ayuda a que el pelo, que el cabello no se caiga. Vamos a poner una cápsula, obviamente para aquellas de ustedes que no quieran hacer o que no puedan hacer de repente la mascarilla que les estoy enseñando. También pueden utilizar la cápsula de biotina sola. Pero yo se la quiero poner aquí a esta mascarilla. Ok. La biotina. Y entonces vamos a utilizar el zinc que también es importante para el crecimiento del cabello y para prevenir que se caiga. Ok. Aquí está el zinc. Ahí está. Ok. Entonces, para resumir, yogur griego, dos bolsitas de té de flor de jamaica. Le pusimos una cápsula de biotina. Le pusimos una cápsula de zinc. Le voy a poner un poquito de agua para que sea más fácil mezclarlo. Ok. Y entonces, eso, ahora usted lo va a mover. Fíjense que cuando lo esté haciendo, si ve, por ejemplo, ahí yo veo, yo siento que le puse un poco más de agua de lo que quería. Está bien. Para hacerlo más espeso, le pone más yogur griego para que quede bastante espesito. Ok. Y ahora eso, usted se lo va a poner en su pelo por 20 a 25 minutos. Se pone uno de esos gorritos de pelo. Se lo deja 20 a 25 minutos y luego se lo quita a sí mismo con agua fría o cuando se esté bañando. No importa. Pero eso ayuda a que no se le caiga el cabello. Lo pueda usar varias veces en semana. Entonces, otra cosa que les quiero enseñar rapidito. Esto es para la piel, para la piel reseca. Cuando tenga irritación en la piel, fíjense, un poquito de una cucharadita de... Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Lo voy a hacer a ojo por ciento, pero es una cucharada. Una cucharada de miel. Ok. Fíjense que es fácil. ¿Cuál es el antiinflamatorio natural de Santo Remedio? La cúrcuma. Vamos a abrirlo. Ok. La cúrcuma es un antiinflamatorio natural. Mucha gente lo utiliza para dolores de espalda, dolores de articulaciones, pero también funciona para la piel. La piel no solo hay que curarla de adentro hacia afuera, sino a veces también de afuera hacia adentro. Vamos a ponerle un poquito de cúrcuma a la miel. Ok. Y eso lo vamos a ver bien. Miren, miren. Se va a formar así como una plastita. Necesita más miel. Vamos a ponerle ahí un poquito de más miel. Ok. Cosa de que esté mezclando la miel, que también tiene buenas propiedades antiinflamatorias, con la cúrcuma, que es un antiinflamatorio. Y miren cómo se forma esta cremita, que es muy buena para la piel. Eso se lo va a poner en el área que está irritada de la piel. Se lo puede dejar por 20 minutos y después se lo quita con agua fría y se lava la cara. Así que ahí tienen esos dos santos remedios. Uno, una mascarilla para que no se le caiga el pelo. El otro para irritación en la piel. Ya sabe que todas estas cosas las consigue en misantorremedio.com Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.